El programa quedó pendiente la evaluación para la gran Miluska Eskenazi que nos cantó Ven conmigo Ven conmigo Te veo un poquito dispersa, atenta amiga, atenta por favor Ok, vamos Julie Nathers Ya, este, Miluska, lo positivo Has estado alegre, has, has, tienes un control escénico cada vez mejor Muy bien en ese sentido A mí me ha divertido la canción, a mí me ha gustado la canción Este, nos has entretenido y creo que estás aprendiendo a entretener muy bien al público Me ha gustado Muy bien, cumplió el reto entonces Por supuesto Bania Macías Miluska, tú sabes que a mí siempre me gusta tu manera de cantar y tal Hoy día yo decía qué está pasando, qué está pasando y sentía que por momentos gritabas Y yo creo que corresponde a lo que Diego siempre te corrige Que es el tema de matiz, de matices Sentí cierta desafinación también por algunos momentos Creo que no ha sido la mejor presentación De hecho, ha mostrado la potencia de tu voz, pero creo que no ha sido la mejor presentación Miluska, ya estas activas de la competencia ¿Qué es lo que le estás jugando en contra? ¿El cansancio? ¿Es aburrida? No, que se enferma, se ronca Y la competencia es dura y tiene que seguir Probablemente te va a encantar mañana, pasado y así sucesivamente hasta la gran final ¡Diego Dibos! Bueno, concuerdo mucho con lo que ha hecho Bania Y probablemente es por lo que tú acabas de decir que no sabíamos nosotros tampoco Estás ronca, estás mal de la garganta Bueno, eso te hace de hecho utilizar un instrumento con lo que puedas utilizarlo Salvar la situación Y de hecho, pues, una vez más Por más que esto suene repetitivo Se te ha sentido fuera de matices Se te ha sentido gritando Empezaste bien Empezaste con ciertas cositas bonitas Pero cuando llegaste al coro nuevamente Estuviste demasiado gritada Eso es Muy bien, Milu Buscaremos recetas de la abuelita Para ver si podemos mejorar esa ronquera Mucha suerte Se va a la tribuna Sí Gracias.